Amén, gracias a Dios por la sangre de Cristo, ¿verdad que sí? Estamos hablando de las columnas del hogar, las columnas del hogar. Hemos hablado de diferentes columnas, la primera era la columna de la pureza, la siguiente era la columna del perdón, también hemos hablado sobre la columna de la paz y hemos hablado sobre la columna de la confianza. Hoy comenzaremos a hablar sobre la columna de la honestidad, de la honestidad. ¿Qué importante es la honestidad en el hogar? La honestidad es la veracidad. Una persona honesta tiene el hábito de hacer declaraciones precisas y confiables sobre la vida, sobre el mismo, los demás y más importante, sobre Dios. Una persona honesta se representa a sí misma tal como es y le dice a otros la verdad sobre sí mismos. Habla la verdad. La honestidad no es expresar todo lo que pasa por la mente, no es ser grosero. Eso es ser transparente o eso se habla de la transparencia. Una persona puede ser honesta sin ser transparente o grosero o sangrón. Hay gente que es sangrona y se esconden atrás de la falsedad de que es que son honestos. Pero siempre que una persona es honesta de esa manera sangrona que dice a la gente sus verdades, sin amor, es gente que mira las faltas de alguien más y es honesto con otros, pero no es honesto con ellos mismos. Esa es la gran diferencia. Ese es un tema, hermanos, que afecta mucho la relación familiar. Nadie puede ser siempre honesto sin un compromiso con la verdad. La honestidad a veces lastimará los sentimientos de alguien, pero eso no significa que la mentira sea mejor opción. Nunca es mejor decir una mentira sobre una verdad. Nunca. No importa cómo queremos camuflajar la situación. No importa cómo queramos nosotros justificarlo por la mentira. Pero la mentira es pecado. No hay tal cosa como una mentirita blanca. Cuando Abraham mintió que Sara es su hermana, era pecado ante los ojos de Dios. No era que ese pecado, porque era Abraham, se lo perdonó Dios. No. No hay tal cosa como una mentira blanca, una mentira justa o piadosa. Son frases que usamos para justificar el ser deshonesto de los unos con los otros. La deshonestidad, la mentira, es reprobada en las escrituras. Dios no acepta a una persona que practica la mentira. Salmo 101, por favor, Salmo 101. Salmo 101. ¿Quién es el padre de la mentira, hermanos? Entonces, si usted practica la mentira en su relación matrimonial o en su hogar con sus padres o usted con sus hijos, ¿quién está reinando en ese hogar? Salmo 101. Salmo 101. Ahorita llego yo. Bueno, Martín, ¿es la posición del micrófono que me está causando problemas o debo bajarlo? Tal vez en este lugar. Ok. Ahí voy a poner. Salmo 101, por favor. Ahí en el versículo 7, por favor. Noten conmigo. El versículo 7. Ahora sí creo que a lo mejor va a tener que bajarle un poquito. Dice el versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace qué. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis, ¿qué dice? Ojos. En Jeremías 9.5, por favor. Jeremías 9.5, por favor. Jeremías 9.5. Aquí nos habla de una sociedad malvada. Jeremías 9.5. Dice la Biblia número 5. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar, ¿qué dice? Perversamente. Hermano, la mentira se desparrama. La mentira corrumpe. La mentira se contamina a otros. No podemos tener un hogar, una familia de mentira, donde mentimos para no ofender. Donde mentimos para salirnos con la nuestra, donde mentimos para no causar problemas o fricción. Hay muchos jóvenes que quieren mentir toda su vida con sus padres. Llevan relaciones incorrectas, haciendo cosas indebidas, mintiendo, 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 estableciendo las bases fundamentales de aquellas columnas que ellos no van a tener en esa misma relación que tanto pelean y luchan por obtener. Por eso tantas relaciones no funcionan, no salen bien jóvenes que tienen que mentir para lograr una relación. No están estableciendo un buen fundamento para sí. Nada, nada que se sobreedifica sobre la mentira prosperará. Comenzamos esta noche leyendo Hechos capítulo 5 sobre Ananías y Zafira. Esta parejita dice la Biblia que tristemente Ananías mintió y dice la Biblia Zafira lo sabía. Sabía de lo que había hecho Ananías y no habló la verdad. No detuvo la maldad. Por lo tanto los dos murieron. Querido hermano, la Biblia dice el que se sabe. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Usted no puede estar acahueteando a alguien que está viviendo una mentira. No puede usted acahuetear o permitir, vaya, a alguien que está viviendo una falsedad. Usted sabe que está mintiendo. Usted sabe que está viviendo una doble vida. Haciendo pecado y usted queriendo ocultarles para que nadie les vaya a regañar o hacerle la vida imposible. Usted no puede hacer eso y pensar que no está pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted está comparticipando con la mentira de la otra persona. Y por eso los problemas vienen dentro de las familias. Porque no hay una honestidad, no hay una sinceridad abierta. Vivimos una mentira. Sabemos que hay un problema entre la esposa y el esposo. Ellos saben que hay un problema. Que está allí y no lo pueden ni lo quieren tratar. Porque al tratarlo sabrían que van a lastimar, van a abrir heridas, van a tener fricción. Y ahí están viviendo una mentira en vez de anclarse en la verdad y hablar la verdad en amor. Dice la palabra de Dios. Muchos tenemos miedo de eso. Muchos tenemos miedo de vivir en un hogar donde la verdad prevalece. ¿Qué haríamos si supiéramos la verdad? ¿Qué haríamos si supiera la esposa que el hombre está robando dinero en el trabajo? ¿Qué haríamos si los niños supieran que los padres no están diezmando fielmente y quizás la maldición descansa sobre su hogar? ¿Qué haríamos si realmente supiera el hombre lo que la esposa anda haciendo atrás de sus espaldas, mintiendo y mintiendo? ¿Qué haríamos si fuéramos honestos realmente? Y el diablo nos engaña a hacernos creer que es mejor vivir bajo la mentira. En los primeros días de cristianismo esta parejita sufrió la muerte porque el Espíritu Santo les propuso en su corazón dar una ofrenda y darlo todo por la causa de Dios, pero decidieron solo dar una porción. Miraron que otro hombre, Bernabé, había vendido su terreno y lo dio todo para la iglesia y ellos motivados por lo mismo dijeron vamos a hacerlo nosotros, solo que le mintieron al Espíritu Santo. Qué triste que las consecuencias de la mentira siempre van a afectar a los que más amamos. La columna de la honestidad es esencial para tener un hogar fuerte. Se ha dicho, dime la verdad, prefiero saber la verdad que vivir bajo un engaño, prefiero saber de dónde va a venir el golpe, prefiero saber la realidad de cómo estamos tú y yo que estar viviendo una falacia. La columna de la honestidad es esencial para tener un hogar fuerte. La mentira, el engaño, corrumpe desde adentro hacia afuera cualquier relación o familia, cualquier vida espiritual. Primero y sobre todo debe ser honesto usted con Dios. Todo lo demás se desprenderá de nuestra relación con nuestro Dios. Qué triste que muchos de nosotros no podemos ni ser honestos con Dios. Por eso no oramos, por eso no confesamos nuestros pecados, por eso no llamamos nuestro pecado por lo que es. No estamos de acuerdo con Dios respecto a nuestra vida espiritual. Vivimos una mentira engañándose a nosotros mismos. La honestidad es parte fundamental de los diez mandamientos. Dios vio tan necesario hablar de la mentira que lo incluyó en los diez mandamientos. Éxodo 20.15 por favor. Éxodo 20.15 para aquellos religiosos. Éxodo 20.15 por favor. Éxodo 20.15. Dice ahí en los mandamientos. Dice no hablarás contra tu prójimo. ¿Qué dice? Falso testimonio. Noten el capítulo 16. El capítulo 16. Perdón, deje ver aquí. Capítulo 16. Dije, ¿verdad? Quiero que sí es. Versículo 20, por favor. No, no es ese. No es ese. Perdóname. No es ese, hermanos. Versículo 16. Capítulo 20. Éxodo 15. Y 16. Les leí el versículo 15. No hurtarás. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 20, por favor. Dice, y Moisés respondió al pueblo. No temáis, porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Delante de vosotros. Ahí Dios indica, a través de su palabra, que cuando él trata con su pueblo, es transparente. Nunca anda en ocultas. Nunca anda falsificando la verdad. Lo que Dios trata con su pueblo, lo hace en frente de ellos. Nuestra integridad debería de llevarnos a tener una relación con Dios de la misma manera. Debíamos ser dedicados a la verdad. Deberíamos estar comprometidos a la comunión genuina con Dios. Salmos 15, por favor. Salmo 15, por favor. Es bien difícil ser honestos los unos con los otros, si no somos honestos con Dios. Salmo 15, por favor. Salmo 15, por favor. Salmo 15. Dice la Biblia, Jehová, a quien habitará, quien aventará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Note como dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a úcera, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Note Proverbios capítulo 6, por favor. Proverbios capítulo 6, por favor. Proverbios capítulo 6, por favor. Vayan corriendo ahí. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice así. Seis cosas aborrece Jehová, note las palabras, aborrece y abomina. Y aún siete abomina su alma, los altivos, los ojos altivos, la lengua que hermanos, mentirosa, las manos derramedores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurados para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras. Dos veces trata el tema, el Señor bajo lo que Él aborrece, lo que Él para Él abomina. Mi hermano, Dios es verdad y no hay ninguna tiniebla en Él, no hay ningunas mentiras. Es más, la Biblia rectifica, Dios no puede mentir. Dios no puede, mi hermano. Quiero que vean, por favor, 1 Juan 3, 18. ¿Qué importante es el ser honestos con Dios y nosotros mismos? 1 Juan 3, 18. Algunos todavía no entendemos, no agarramos el hilo del mensaje, pero estamos hablando de la integridad. ¿Qué importante es la integridad? 1 Juan 3, 18. Dice la Biblia. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y qué. Y en verdad. Ahora, brinquen, por favor, a 1 Juan 1, 6. Dice la Biblia. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos, ¿qué? No podemos estar viviendo una vida en pecado, resbalados, mal con Dios, amargados, desanimados, decepcionados. No leemos la Biblia, no caminamos con Dios, no hay gozo en nuestra alma. Y querer pretender estar bien ante Dios. Dios dice, no, no podemos nosotros andar en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Proverbios 11, 3, por favor. Proverbios 11, 3. Proverbios 11, 3. ¿Qué importa? Por eso, hermanos, de ahí sale la raíz de un mentiroso dentro de la familia. ¿Cómo puede usted mentirle a aquellos que usted más ama, según? ¿Cómo puede usted mentirle a aquellos que deben de más confiar en usted? Le voy a decir, ¿cómo? Cuando usted no lleva una relación íntegra con Dios, cuando su vida cristiana es una falsedad, es un hipócrita, vive doble vida. Vive de una manera allá afuera y vive de una manera en la iglesia. Usted no puede, no tiene la capacidad de entender la importancia de la columna de la honestidad en el hogar. Usted para siempre va a mentirle a alguien que usted ama. Usted para siempre le va a mentir a sus padres, para siempre le va a mentir a un maestro de escuela, a una autoridad, a un policía, a un patrón, para siempre le va a mentir a su esposo, a su esposa. Para siempre usted va a ser un mentiroso. Y no solo eso, pero porque Dios sabe la verdad, nuestros hijos van a llevar la misma consecuencia como Abraham lo vio en sus hijos. Las mismas mentiras. Proverbios 11.3 dice la palabra de Dios, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de que? Proverbios 12.22 por favor. Proverbios 12.22 los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad con su, son su que? Contentamiento, yo no se usted pero yo quiero ser el contentamiento de Jehová. Yo no quiero caer en el lado malo de Dios. Dios abomina la mentira. Dios rechaza, aborrece al mentiroso. Usted ha pecado con la mentira? Hay cosas en su vida que son mentiras? Está viviendo bajo la mentira? Le ha mentido a sus padres? Le ha mentido a su esposa? Le ha mentido a su esposo? Le ha mentido a un hermano? Ha mentido nomas por mentir? Usted ya practica la mentira solo porque es hábito. A todo mundo miente, ya ni usted sabe lo que es la verdad. Que horrible es vivir con un mentiroso. Sabe quien era conocido como el engañador? Dentro de una familia? Jacob? Mire lo que llevó a ese hombre. Cómo terminó esa familia? Porque Rebeca engañó a su esposo. Le mintió. Por tal de obtener algo bueno, usó algo malo. Dos males nunca proveen un bien. Nunca crea cristiano que al mentir en algo, en alguna forma, en alguna aplicación, o al mentir a algún oficial, o a alguna autoridad, o a un ser querido, a un esposo, a un pastor, a un líder espiritual. Nunca crea usted, que va a salir algo bueno de eso. Es más, deje de decir una proclamación aquí. Escúcheme jóvenes, quiero que ustedes precisamente me escuchen. Si usted anda viviendo en una mentira, si usted lleva una relación mentirosa, bajo engaño, haciendo cosas que no debe hacer, hablando cosas que no debe hablar, haciendo yendo lugares que no debería llegar. Usted le miente a sus padres, le miente a otros, haciendo algo que no es correcto. Entonces, déjese una proclamación aquí. De Dios, nadie se burla. Esa amistad, esa relación, va a terminar en fracaso. Deje de decirlo otra vez. Esa relación va a terminar en el fracaso. Tan seguro estoy, que Dios cumple su verdad. Quiero que vea a Génesis 39.9, por favor. It's okay, don't believe me. Tu vida es una mentira anyways. ¿Quién vas a creer? It's okay. Pero cuando llegue la lección y aprendas que no puedes burlarte de Dios, espero en el Señor que entonces te arrepientas y vomites toda la verdad. Y te salgas de esa relación que no deberías estar metido. Porque de Dios nadie se burla. Génesis 39.9 dice la Biblia. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra quién? Este es José. Teniendo la oportunidad, la mujer de potifar, echándosele encima. Pudiendo justificarse siendo hombre. Pudiendo tomar la oportunidad y decir, pues esta mujer se me está echando. ¿Yo qué culpa tengo? Pero él entendía, no podía hacer eso. Porque había un Dios que estaba mirando y sabía la verdad. Oh, que Dios nos hiciera cristianos así. Que a veces el diablo nos presenta oportunidades. Y pareciera que a veces nos tira la cortina, la carpeta roja para que caigamos en el pecado. Y tan fácilmente nos presenta. Mira firme aquí y te voy a dar tanto. Mira haz esto y di esto y llama acá y arregla acá y miente acá. Nunca te van a descubrir. No tienen que saber que tienes esa relación escondida con alguien del pasado en Facebook. No tienen que saber que estuviste acá yendo para allá. Nadie se va a dar cuenta. Y es exactamente las mentiras que le dijo el diablo a Eva. Le dijo no vas a ver, no te preocupes. Es que el diablo Dios no quiere que seas como él. Que sabiéndola entre el bien y el mal. Pero era una mentira mi hermano. ¿Cuántos cristianos vivimos bajo una mentira? ¿Cómo se atreve usted y cómo me atrevo yo? Servir a un Dios santo, santo, santo. Que ve nuestro corazón. Que sabe la verdad. Que mira lo que miramos. Que oye lo que oímos. Que anda donde andamos. Que es santo. Y no compromete su santidad. No doblega su santidad para nadie. Él es justo y fiel. ¿Cómo pretendemos vivir y servir a un Dios santo? ¿Cómo pretendemos? ¿Cómo pretendemos comprar a un Dios santo? Con todo el dinero que queremos tirarle como limosna. Si Dios sabe la verdad. Por eso Ananías y Zafira caeron muertos. Porque a lo mejor su ofrenda era impresionante. Y impresionaba a otros. Pero Dios sabía la verdad. Podremos engañar a mucha gente. Y hasta recibir aplausos de la gente. Pero Dios sabe la verdad. La honestidad está directamente ligada con nuestra interacción con otros. ¿Cómo tratamos o negociamos con los demás? Se requiere la honestidad. Deuteronomio por favor. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25 por favor. No hay otra manera que predicar en contra de la mentira. Más que la manera que lo estoy haciendo hermanos. Perdóname pero no. Es pecado hermanos. Y tengo que exponer el pecado. Deuteronomio 25. Del 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? No serás transero. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justa tendrás. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra. Que Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Porque en mi nación es a Jehová tu Dios. Cualquiera que hace esto. Y cualquiera que hace injusticia. Mi hermano Dios le interesa. Y nos da hasta instrucciones específicas. Sobre pesas y medidas. Es decir que Dios quiere que aún seamos honestos. En nuestro tratamiento con los demás. ¿Cómo es usted con su patrón? ¿Le roba unas cuantas horas? ¿Cómo es usted? Cuando hace sus impuestos. ¿Cómo es usted? Cuando vende un carro. Vende una casa. ¿Cómo es usted? Cuando hace un negocio en la tienda. Mi hermano que importante es para Dios. Con razón batallamos. Con razón los problemas. Con razón la amargura. Con razón el sentimiento. Con razón la falta del gozo. Y nos confundimos porque decimos. Pero es que estoy haciendo todo lo correcto. Sí. Lo que se ve. Pero Dios está interesado en lo que somos. Más de lo que hacemos. Mentir es parte del viejo hombre. Del pecado. Que ha muerto con Cristo. No es de un cristiano. Vuelvo a repetir. La mentira no es de un cristiano. Colosenses 3.5 por favor. Colosenses 3.5. Colosenses 3.5. Estamos pidiendo por avivamiento. En la oración. Y que nos acerquemos a Dios. Pero no va a haber avivamiento. Hasta que no tratemos con nuestro pecado. Colosenses 3.5. Dice la Biblia. Dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Note lo que menciona el Espíritu Santo. Fornicación. Impurezas. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Y avaricia. Que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios. Viene sobre los hijos de desobediencia. En los cuales vosotros también lo viste en otro tiempo. Cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros. Todas estas cosas. Ira. Enojo. Malicia. Blasfemia. Que sigue. Y de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Habiendo despojado del viejo hombre. Con sus hechos. Versículo 10. Y revestido del nuevo. El cual conforme la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento. Pleno. Obedecer la ley. Es evidencia. De una vida íntegra. De un cambio de vida. Noten Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Por favor. Romanos capítulo 13. Cuando las personas aprenden a no mentir. Y ser honestos. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Romanos capítulo 13. Por favor. Dice la Biblia. Sométese toda persona. A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad. Sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios. Han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad. O a lo establecido por Dios. Resiste. Y a los que resisten. Acarrean condenación para sí mismos. Porque dice en el versículo 3. Porque los magistrados. No están para infundir temor. Al que hace el bien. Sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendráis alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Para tu bien. Pero si hace lo malo. Teme. Porque no en vano. Lleva la espada. Pues es servidor de Dios. Vengador. Para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo. Sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. Porque son servidores de Dios. Que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, dice honra. No debéis a nadie nada. Sino al amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo. Ha cumplido que. La ley. Mi hermano. Que importante. Versículo 9. Porque no adulteráis. No matarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. ¿Sabe lo que debe ser nuestra motivación. Para decir la verdad? El amor. El amor. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Hermana. ¿Se acuerda que usted le prometió a su esposo? Hermano. ¿Se acuerda que le prometió a su esposa? Que iban a ser fieles hasta que la muerte los separe. Dice versículo 4. Capítulo 13. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso. No se embanece. No hace nada individuo. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rincón. No se goza de la injusticia. Más se goza de la que. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. ¿Sabe por qué? Porque se propuse. Porque es obvio. Dentro de una relación de familia. Dentro de una relación de amor. Se debe de poder confiar. Que estamos siendo honestos. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y se cerrarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Una persona que sabe la verdad. Pero por cualquier razón. Dice diferente. Es un mentiroso. La Biblia enfatiza. La importancia. De hacer declaraciones verdaderas. Acerca de Dios. Ecclesiastes capítulo 5. No vayan ahí por tiempo. Pero habla de. Hacer promesas a Dios. Que si le prometemos a Dios. Algo más nos vale. Que lo cumplamos. La honestidad. Es un fruto. El trabajo del espíritu. En nuestra vida. Dios. No puede mentir. Hebreos 6. 18. Por lo tanto. Su presencia. En una persona. Da lugar siempre. A la verdad. La gente. Que es cristiana. La verdad. Os hará libres. La gente de Dios. Es honesta. La humildad. No es naturalmente. Honesta. Salmo 116. 11. Por favor. Vayan ahí. Salmo 116. Salmo 116. Por favor. Vayan corriendo hermanos. Quiero terminar a tiempo aquí. Salmos 116. Estamos hablando. De la columna. De la honestidad. Salmo 116. Versículo 11. Por favor. Dice así la palabra de Dios. Y dije en mi apresuramiento. Todo hombre es que. Mentiroso. Hermano. Por naturaleza. La mentira. Tiene. Parte de nuestra vida. Es una lucha. Es más fácil. A veces mentir. La mentira. Si. Tiene recompensas mundanas. Mentir. A menudo. Puede traer ganancias financieras. Poder. O satisfacción temporal. Pero las recompensas. Tienen un precio. La Biblia dice. Y sigue diciendo. La paga de pecado. Es que. Es muerte. La mentira. Conduce. A más y más. A las mentiras. Una mentira. Te lleva a otra mentira. Y esa mentira. Te lleva a otra mentira. Proverbios 17. 4. Por favor. Proverbios 17. 4. Proverbios 17. 4. Dice la Biblia. En el versículo 4. El malo está atento al labio inico. Y el mentiroso escucha la lengua que. Detractora. Mentir para cumplir los deseos mundanos. En última instancia. Resulta en la pérdida de todo lo que una persona tiene. Incluyendo su vida. De que serviría al hombre si ganara todo el mundo. Más perdiera que. Su alma. La Biblia dice en Apocalipsis 21. 8. Que los mentirosos no tendrán parte. En el cielo. Que estarán. Serán parte en el lago de fuego y azufre. Hermanos. Hay consecuencias del pecado. A veces. Como dije. Es tentativo mentir. Es más fácil decir una mentira. Pareciera que es rápido. La solución. Nomás decir una mentira. Hablar palabras deshonestas. Para evitar conflictos. En una. En una relación. Nuevamente. A veces la honestidad. Lastimará. Los sentimientos. De los demás. Es inevitable. A veces. Recuerde hermanos. Las palabras de los sabios. En Proverbs 27.6. Proverbs 27.6. Por favor. Proverbs 27.6. Dice así. Fieles. Versículo 5. Mejor es. Reprensión. Manifiesta. Que amor. Que dice. Fieles. Son las heridas. Del que ama. Pero importuno. Los besos. Del que. Que. Un amigo. Está dispuesto. A herir. Con la verdad. Cuando alguien. Realmente. Nos ama. No tiene miedo. Hablarnos la verdad. Dulcemente. Sin mentiras. Pero los enemigos. Son los que. Hasta te dan. Besos. En la mejilla. Y cubren. Tu pecado. No dicen. Lo que. Quisieran decirle. Lo miran a usted. Hundirse. Y no le dicen. Que está mal. Son los que usted y yo. Queremos tener a nuestro lado. Como porra. Como aquellos. Que están con nosotros. Aun cuando sabemos. Que estamos mal. En vez de aquellos. Que nos dicen la verdad. En vez de aquellos. Que realmente. Nos pueden ayudar. Salir de problemas. Acudimos a la gente. Que no nos quiere decir. La verdad. Porque no nos gusta. La verdad. La honestidad. Siempre. Debe ir acompañada. Con la gentileza. Una persona honesta. Está motivada. Por el amor. No por una obsesión. Por transmitir. Información. Precisa. No. Que quiere lastimar. Sino. Que quiere. Ayudar. Sobre todo. La persona honesta. Se preocupa. Por decir la verdad. Acerca de Dios. Y fomentar. El crecimiento espiritual. En la vida. De la otra persona. Que importante. Es para. El cristiano. Hablar la verdad. En la. En el hogar. En el hogar. La columna. De la verdad. Es crucial. Pegar. Amén. En el hogar. Familias. Han sido derrotas. Matrimonios. Han sido. Quebrantadas. Para nunca. Poder repararse. Hijos. Han sido. En el hogar. Quebrantados. Por mentiras. De padres. A ellos. Padres. Han sido. Lastimados. Profundamente. por los engaños y traiciones y mentiras de los hijos hacia ellos viviendo una mentira una falsedad hasta que Dios sacando a luz todo como dice la Biblia que la verdad siempre va a sacar la luz siempre va a sacar a luz el pecado y las tinieblas nunca va a ganar las tinieblas contra la verdad como dijo Moisés al pueblo de Rubén y Gat vuestro pecado os alcanzará es mejor hablar la verdad es mejor practicar la verdad se toma una buena relación con Dios se toma una relación buena con Dios cuando yo estoy constantemente informando a mi esposa donde ando y a que hora voy a llegar se toma una una sinceridad piadosa para no sentirse orgulloso y no sentirse atacado o no sentirse abonorable de que me hombría no es ser transparente es ser honesto porque si yo espero de ella honestidad yo voy a ser honesto con ella también si yo sé algo que sucedió ella tiene que saberlo porque puede perjudicar toda la familia pero que horrible es aquella mujer que no sabe de donde viene el golpe hasta que ya llegó que horrible es el hijo la hija que nos dice que nos ama pero está viviendo una mentira pensando que nunca la van a descubrir pensando que nunca lo van a descubrir hasta que sale a luz el pecado y sabe lo primero que quieren hacer es mentir no 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 es que es que es que es que porque hasta ahorita la mentira los ha alivianado hasta ahorita han visto que mentir y mentir los ha ayudado hasta que son enfrentados con la verdad quieren mentir no es cierto no es verdad no no yo no yo no pero Dios los ha descubierto Dios ha descubierto en que lo van a descubrir a usted varón papá de familia tarde que temprano va a salir a luz en que lo van a descubrir hermana madre de familia tarde que temprano va a salir la verdad en que lo van a descubrir joven señorita tarde que temprano va a salir la verdad Debemos arrepentirnos y humillarnos Y decir Señor perdóname Ya no más voy a mentir Señor bendice La enseñanza De tu palabra